¿Cómo me ha encontrado? No ha sido muy difícil. ¿Qué haces aquí metido? Necesitamos esconderme. Ya. San Pierro le está buscando, ¿verdad? San Pierro le está buscando, ¿verdad? Por eso me ha escondido. A mi mujer la acabo de enviar al pueblo con los niños. A Priego de Córdoba. ¿Cómo lo sabe? Basta con echar un vistazo a su partido de nacimiento y a su DNI. ¿Cree que San Pierro podría encontrarles? Lo que creo es que su única posibilidad es declarar contra él. Con un parte de lesiones, su declaración, los mensajes del móvil y los testigos de la paliza podemos procesarle por extorsión. Y si tiramos del hilo incluso podemos desmontarle el negocio. Eso sería firmar mi sentencia de muerte. Creo que eso ya lo hizo cuando se metió en deudas que no podía pagar. Escúcheme, podría ser un testigo protegido. La declaración es anónima. Podría hacer la comparecencia con la cara tapada. Eso en la instrucción. ¿Y en el juicio oral qué? No soy idiota. Me he informado. La ley de testigos protegidos en España es una mierda. Acaban todos en la prensa con nombres y apellizos. ¿Cree que merece la pena perder el tiempo hablando de este asunto? Estoy desesperado. Le entiendo. Pero yo no he venido a hablarle de Sampierro, sino de Quintero. ¿Qué pasa con Quintero? Dígamelo usted. Acaba de volver de su despacho a hablar con él. ¿No es así? No tienen ningún derecho a seguirme. ¿De qué se me acusa? No me levante la voz. Sé perfectamente que falseó el parte médico de Quintero. Ni él pudo estar en su consulta, ni usted pudo atenderle porque estaba precisamente en una timba organizada por Sampierro. Dígame la verdad si no quiere que le lleve detenido ahora mismo. Quintero sí pasó por la consulta. Con una angina de pecho. Esa parte cierta. Solo que fue una semana antes. ¿Por qué falsificó las fechas? Quintero me pidió que lo hiciera. No me explicó para qué. Claro. Y usted accedió a cambio de dinero. Sí. El dinero me lo cobré después, pero así es. Esa es la única verdad. ¿Le dijo algo más? No. ¿Y ahora? ¿Me va a detener? No. Pero ni se le ocurra hablar con Quintero. Y hágase un favor. A usted y a su familia. Vaya comisaría y pongo una denuncia contra Sampierro por la paliza. No es la única forma que tiene de salvarse. Sí. No. No. Gracias por ver el video.